Wey, gracias una vez más por la oportunidad de llevarle a usted contenido del bueno. En este momento me encuentro en Nueva York y estoy compartiendo con un joven emprendedor, sobre todas las cosas como lo conozco en las redes sociales, conocido un poco de él. Más bien hoy se me presenta la oportunidad y lo conozco en vivo, el señor Enrique, quien me han dicho que usted ha sido parte del éxito de Santiago Matías. No parte del éxito, sino trabajo en equipo. Trabajo en equipo y hemos salido a camino. Vamos a presentarnos aquí a la gente de Nueva York y muchas personas que nos ven a través de Europa. ¿Cómo es su nombre y qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, ya todo el mundo sabe Enrique Medina, que me encargo de los negocios de muchos artistas. Ahora mismo ando con Alexandra, saben ellos, soy el manager de ella. Tenemos un bazar donde están participando muchas compañías que nos ofertaron la invitación y por qué nos da el apoyo y estamos aquí. Claro, claro. Lo veo siempre viajando. Usted está en Santo Domingo, como está aquí, ya he estado en un evento que no hemos chocado personalmente, pero sí sé que ha estado ahí. ¿Cómo usted maneja eso? No, es fácil. Por ejemplo, esos tantos viajes, mayormente todos son de negocio. Ok. Bueno, recientemente estuve en Miami. Mira, ahora yo tenía que estar en Puerto Rico, en algo de Bad Bunny, con Santiago, pero no pude porque tenía compromiso aquí. Y él siempre viene a dar el apoyo y el servicio. La gente siempre dice, mira, fulano, vengan a apoyarnos, como también tenemos las conexiones con los medios y todo. O sea, bueno, trata de dar apoyo siempre. Sí, usted ahora mismo está trabajando con Alexandra. Sí. Es el representante de Alexandra. Sí, sí, así mismo es. Háblame de cómo ha sido el éxito de Alexandra. Ha sido de manera vertiginosa, porque cuando empezamos como todo proyecto, tú sabes que uno siempre tiene miedo. Y más de la forma como ella comenzó todo esto, que fue como, Concho, tú ser esposa de un artista y de repente tú ser el artista. Sí. Eso, pero gracias a Dios ha ido todo, todo ha sido como estratégicamente paso por paso. Nunca ha sido de que nada de que, ah, no, esto llegó de que por suerte, no, todo ha sido bien trabajado, bien trabajado, sí. El marketing que le han hecho a Alexandra, ¿usted ha sido el responsable de eso? No solamente yo, ¿cómo te digo? Un equipo de trabajo. Exacto, es un equipo de trabajo. Mira, de Ale tenemos a ISEA, tenemos a Melvin, o sea, somos muchos, somos muchos detrás de ella. O sea, ustedes están, ustedes como una compañía que trabaja como publicista de figuras. Exacto, y más que eso también los negocios, la parte de los negocios. O sea, somos como un puente, un enlace. ¿Por qué le tiran tanto en Alofoque a ustedes? ¿Por qué? ¿Tú has visto que al mango verde que le tiran es al maduro? Dicen que ese dinero no es real, que son cosas, tú sabes que la gente siempre habla. Tú sabes que al principio, yo recuerdo cuando comencé en los medios de comunicación, que yo le dije a todos mis compañeros, señores, miren, el modelo de negocio del futuro va a ser lo digital, totalmente. Y muchos hicieron caso omiso, y por hacer ese caso omiso, no creen que realmente en lo digital hay el dinero que hoy en día nosotros devengamos. En lo digital hay mucho, o sea, mira, tú y yo está hablando aquí, si yo quisiera sacar el dinero a todo esto, yo voy a sacar el dinero. Bueno, pues ya se le va a sacar el dinero, porque vamos a hablar, ustedes, tienes que hablarme del negocio detrás de cámara, porque me interesa, honestamente. Quiero felicitarte y desearte que siempre siga trabajando para adelante. Gracias, gracias. Tienes un buen corazón. Gracias, gracias. Tienes, puedo notarlo en los ojos. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tienes un buen corazón y eres un estratega. Enrique Medina, despídete de la gente de One Way y de aquí de Nueva York. Una pregunta antes de despedirme a yo, ¿por qué el toro? El toro, esa es una conversación muy larga. Te la voy a decir. ¿Tú sabes a quién le dicen toro en el RD, verdad? Sí, 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 pero yo soy un toro motón. Yo soy un toro motón. Nada, mi gente de Toro One Way, de verdad, bendiciones, éxito por el proyecto y sigan apoyando, señores, que aquí que empieza todo. Gracias, señores, seguimos con más. Vamos para adelante, a ver.